En Guatemala, la Policía Nacional desarticuló una red de trata de personas logrando la captura de cinco de sus miembros que captaban a menores para prostituirlos. Los arrestos se realizaron en varios hoteles en presencia de fiscales. Una joven de 17 años fue rescatada. Estaba bajo sumisión del grupo de delincuentes que captan a sus víctimas cuando se encuentran en malas condiciones económicas o con problemas familiares y bajo engaño las someten a tratos crueles y las exponen a violaciones sexuales. Los miembros de la red contactaban a sus clientes vía telefónica, ofrecían a los menores por fotos y cuadraban los traslados. Entre los detenidos está Doña Chiquis, una guatemalteca de 42 años que figura como supuesta líder de la estructura criminal. También fue capturada Zairi Naomi Teo, de 38 años, quien será deportada a Nicaragua en las próximas horas. Los imputados están siendo acusados de explotación sexual y facilitación de prostitución. Las autoridades anunciaron que continuarán con los operativos contra la trata de personas en Guatemala.